Honestamente yo no quiero que yo no quiero que él se salve, que vaya eliminación y haga lo que quiera porque él siempre se jacta de que la gente lo va a salvar, de que si está haciendo lo incorrecto que lo saquen, que vaya eliminación Si tanto dice que la gente lo respalda, que vaya eliminación y que lo traigan otra vez Igual si Pantera y yo, competimos mal o se va a ver mal, si me entiende, entonces Si ustedes compiten mal se va a notar Se va a notar porque la gente sabe que no se Porque ustedes compiten bien Exactamente, nosotros siempre vamos a fuego en una competencia En una prueba Porque ustedes compiten bien siempre y si no la ganan quedan ahí, entonces después se ve raro si no Y si nos la tiramos de flojo en la prueba, nos vamos a ver mal y la gente va a decir, bueno si nos tiramos de flojo ¿Sabes qué va a pasar? Hubo una prueba en la del jueves que el que perdiera le nominaban a uno Ajá, lo nominaban a Murphy Murphy mandó a que compitiera en la prueba y yo le dije, tú estás seguro ¿Manda a quién? A Marta, porque había que escogerle a los jugadores y yo le dije, tú estás seguro de Marta Porque fíjate que ella es del Galáctico y a ella no le conviene nominar uno de ellos Ah, ok, sí, sí, eso fue la en la que ganamos nosotros de las bolas Y él me dijo, no, yo confío en ella y yo le dije, seguro Sí, sí, a ella le queda mal perder Dicho y hecho, perdimos la prueba Y obviamente yo quedé con el sin sabor ese de mal O sea, yo dije, yo dije que me hubiera mandado yo Sí, sí, eso no era Yo dije que me hubiera mandado yo porque Ella iba a competir para el equipo contrario Y ella misma lo dijo un día que ella estaba en infierno de infiltrada Así se ha p***o un año Y un c***o que a veces ha dicho que se quiere ir del cuarto sino que no ha podido O sea, ella me dijo que estaba infiltrada ahí Y que cuando tengamos la oportunidad de hacer los cambios Que nos las lleváramos para el cielo Que se quiere cambiar Y nosotros que en el cuarto m***o la tratamos re bien O sea, un día la vimos Un día ella como que se agarró con las amigas de ella Y estábamos las pelas y yo en el cuarto M***o y ella llore, llore Nos acercamos nosotras, se acercó Melfi Que esa fue la toma que pusieron de la película Y Melfi quedó como que le estaba tirando los perros Pero en realidad estaba él hablando con ella Que porque estaba llorando, que hacía la vaina Pero como siempre nosotros quedamos como un c***o Mira que esa toma cuando la vio van a dar días y m***o M***o Mira que es cuando yo digo que aquí la gente se malviaja mucho M***o Por ejemplo, ¿cuál era la necesidad del Julián? De decirle desequilibrado c***o a la c***o autobús Y un m***o con juego ¿Por qué? O sea... Uno... Uy no ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos Colombia? Ponte al día de una Con la app de VIX Encontrarás todas las galas anteriores Repeticiones de la previa y el after show No te pierdas nada La casa... La casa... La casa... La casa de los famosos Colombia Descarga la app de VIX ya